Claudia Sheinbaum anuncia que los titulares de la Sedena y Semar en su gobierno serán dados a conocer en el mes de septiembre. Este jueves, 11, anunciarán los titulares de Cultura, Turismo y Trabajo. Este año 2024 podría convertirse en el año más caluroso del mundo, informó este lunes el Servicio de Vigilancia del Cambio Climático en la Unión Europea. México consigue medalla de plata en la superfinal de natación artística, celebrada en Budapest. A 18 días del banderazo de salida de los Juegos Olímpicos y el conjunto, liderado por las experimentadas Nuria Diosdado y Joana Jiménez, buscará un resultado que supere el sitio número 12, que consiguió la dupla en la final del dueto técnico en Tokio 2020. Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia, luego de presentar dificultades para respirar y tener un gran dolor en el pecho. Fue atendido de urgencia y se dijo que se trató de un cuadro de hipertensión arterial. Ya se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta. Chau 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 ¡Suscríbete!